Cierre sus ojos y dele gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta hora. Yo te pido, mi amado Jesús, que nos bendiga y que nos hables en este momento. Espíritu Santo, eres el Dios todo. Eres el Dios que hace las cosas imposibles, los hace posible. Muchas gracias, mi amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios. Pueden tomar su asiento, tomen su lugar. La Biblia habla en una nueva versión, dice de esta manera. Así dice, Isaías 43, 18 y 19. Dice así, olviden las cosas del antaño o de antaño. Ya no vivan en el pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Ya están sucediendo. No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y río en lugares asolados. Qué bueno y maravilloso es el Padre. Quiero llamar el título o titularlo de esta manera o llamarlo de igual manera. Así, tiempos de nuevos comienzos. Tiempos de nuevos comienzos. Tiempos de nuevos comienzos. Amén. Tiempos de nuevos comienzos. Díganle que está a tu lado. Dile, tiempos de nuevos comienzos. Amén. Porque creemos que Dios es un Dios grande, un Dios omnipotente. Él es un Dios de oportunidades. Él es un Dios que nos da oportunidades a cada uno de nosotros. Yo no sé en qué condición está usted en este momento. Pero lo que yo sí sé es que si Dios nos dio oportunidad, si Dios le dio oportunidad en aquel tiempo a estos hombres de Dios, quiere decir que también a nosotros nos va a dar esa oportunidad. Amén. Dios puede darnos oportunidades a cada uno de nosotros. No sabemos o no sabe o usted no sabe cómo está la condición de cualquier hermano. No sabemos cuál es la condición que usted tiene en este día. Pero lo único que yo sé es que hay un Dios que conoce tu situación y sabe cómo estás viviendo. Y Él puede libertarte y Él puede ayudarte en los momentos más difíciles de vuestras vidas. Amén. A pesar de que mucho de nosotros o mucha gente en el mundo entero están pasando por quizás momentos de padecimiento, de necesidades, de angustia, de persecuciones. Tenemos a un Dios todopoderoso que un día Él nos va a dar la recompensa del sacrificio que nosotros hacemos en esta tierra. Amén. A pesar de que mucho están o estamos viviendo en una época o en una temporada difícil en todo el mundo entero o en todo el mundo o aquí en México o en cualquier parte del mundo. Cada uno de nosotros debemos de tener una actitud positiva y no una actitud negativa porque a veces cuando nosotros tenemos una actitud negativa y no la tenemos positiva las cosas se ponen peores. Aleluya. Aleluya. Pero si nosotros actuamos con la frente en alto, aunque usted se está ahogando, pero siempre está diciendo yo sé que mi Redentor vive y Dios me va a sacar de este problema y de estas dificultades. Amén. Siempre debe de haber en nuestra mente una mente positiva y no una mente negativa porque el peor error y el peor fracaso que pueda tener un ser cristiano o un ser humano, aleluya, es su mentalidad. Cuando un hombre y una mujer tiene una mentalidad positiva, usted dice ese tiene esperanza, pero si tiene una mente negativa, él no va a tener esperanza, pero si tiene una mente positiva, él va a tener esperanza. En algún día o en algún momento las bendiciones que están retenidas van a venir a nuestras manos. Amén. Aleluya. Pero sabemos que hay mucha gente que son negativas, aunque le estén dando palabras positivas, ellos siempre están creyendo en lo negativo. Le están dando palabras y ellos no creen en la palabra que Dios le ha dado a través de un hombre, porque dice a través de su mente, no es Dios lo que está hablando. Entonces hay mucha gente quiere que Dios venga, se le aparezca con una balba larga y mele nudo y le diga yo soy Jesús o con los ojos verdes como la gente lo han dibujado en los retratos, lo han dibujado. Y le digo que Dios le ha dado a través de su mente. Y le diga yo soy Jesús, el que morí por ti en la cruz del Calvario. Te estoy dando una respuesta, esto y esto y esto. O sea que no creen que el que predique o el que predica a través de la palabra te está hablando. Y a su nombre. Aleluya, bendito sea la gloria de Dios. Hay que tener una actitud positiva en nuestra mente y en nuestro corazón. Creyendo que el Dios en quien nosotros confiamos, Él tarda pero no olvida. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Que Dios nos está dando una oportunidad para que nosotros pensemos o pensamos en las cosas positivas. Pero vemos gente que aunque se retalde la promesa de Dios, ellos comienzan a renegar de esa oportunidad que Dios puede darnos a cada uno de nosotros. Entonces cuando nosotros tenemos una mente positiva y en nuestro corazón guardamos la seguridad y la fidelidad de Dios. Téngalo por seguro que usted va a recibir la recompensa que un día Dios te prometió. O que un día Dios le prometió a cada uno de nosotros. Pero el problema, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que hay mucha gente que no le creen al Dios grande y poderoso. Ese es el problema. Que no creemos en las grandes y maravillas que Dios hace a través de los hombres. O a través de un ungido o de una ungida de Dios. Por eso son las cosas que llegan retaldadas a nuestra vida. O nunca, o nunca llegan. Son evangélicos pero no tienen fe. Son cristianos pero no creen. Son cristianos pero no creen en las bendiciones que Dios le ha prometido o que Dios le prometió un día. Pero bueno, a través de las actitudes, porque son actitudes negativas. Son actitudes negativas. Yo puedo ver, hay una persona que a mí siempre me ha dicho, Pastor, yo estoy ayunando para que los demonios se vayan de mi casa. Y yo le dije, de hecho, en la predicación del día lunes, Yo le acababa de darle una palabra. La misma palabra que el hombre dio, yo se lo había dado a ella. Yo le dije, el problema es que tú le das más, Más autoridad. O le pones más cuidado a tu problema que al Dios que resuelve tu problema. Y ese es el problema de muchos de nosotros que le damos más prioridades a los problemas que al Dios que puede quitar los problemas. Esos son los detallazos de mucha gente y decimos que tenemos a Dios en nuestro corazón. Decimos que tenemos fe en Dios, pero cuando vienen los problemas le damos más, Le damos más, como le diría, le damos más poder a los problemas que al mismo Dios que resuelve los problemas. Pregúntale que está a tu lado, ¿Cuál es tu actitud positiva o negativa en medio de los problemas que estás atravesando en este día? Gracias. Esas actitudes positivas que nosotros debemos de tener. Porque yo siempre he pensado, Si te damos estrategia para que puedas trabajar o pelear la batalla, Entonces, ¿Por qué le damos más, más cabida? O le damos, como le diría, le damos más, más prioridades a las pruebas y a aquel que te está atacando. ¿Por qué no le dices a Dios? Señor, yo sé que el enemigo está allá afuera, Pero yo estoy confiado que tú estás aquí conmigo y yo sé que tú me vas a ayudar y nadie podrá vencerme. Me dan risa los mensajes que me manda la hermana. Esos mensajes. Aún me dice, estoy fuerte, estoy, aleluya, estoy fuerte. Yo sé que me está viendo, de repente me está viendo. Pero le da más prioridad al diablo que a Dios. O sea, le está dando, le está dando más fuerza. O está creyendo más en los demonios. O está creyendo en ese Dios grande y poderoso. Porque yo creo que cuando la gente le da más tiempo a los demonios, Es porque le da más prioridad a los demonios. Que al mismo Dios que te dando la oportunidad para reprender los demonios. Amén. Porque si tú le sirves a Cristo, estás yunando, te estás congregando, Estás siendo fiel al Padre. Entonces quiere decir que en ti hay tiempo de temporada mejor que el diablo. Aleluya. Que el Señor lo reprenda. Porque si tú eres una sielva, si tú eres un sielvo de Dios. Quiere decir que en ti hay algo poderoso. Aleluya. Ay, papayito. Pero para eso tú tienes que estar bien con el Padre. Debemos de estar bien con nuestro Padre Celestial. Pero depende tu actitud, la actitud positiva que tú tienes en el día de hoy. Y también es muy importante la actitud que tú tengas para pelear contra los demonios. Porque si tú dices, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que el diablo está derrotado, Pero cuando te están atacando, le da más prioridad a los demonios. En su nombre. Bueno, voy a cambiar la temporada. Voy a irme. Ahora sí. Aleluya. Nosotros como hijos de Dios, Tenemos la seguridad, Tenemos la certeza Que Dios puede transformar el ambiente donde nosotros vivimos. Tiempos oscuros por tiempos claros. Tiempos que están negativos por tiempos positivos. Amén. Depende esa actitud positiva y de fe, nos debe hacer reflexionar y reconocer que también puede ser parte de Dios para que nosotros tengamos una mentalidad limpia. Aleluya. Porque Dios permite, o Dios permite que cada uno de nosotros pasemos por temporadas difíciles. ¿Sabe para qué? Para que podamos reconocer que hay un Dios grande y poderoso que puede libertarnos y que puede ayudarnos. Sacarnos de esa temporada vieja, de los recuerdos. Porque hay mucha gente que todavía están viviendo del pasado y no están viviendo del presente para llegar al futuro. Gracias. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios que cambia nuestras vidas. Él es un Dios grande porque Él envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra a morir por los pecadores. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros como cristianos no sabemos perdonar a los pecadores. Lo destruimos, lo queremos devorar y lo queremos también hundir y lo queremos matar. En cambio Jesús no fue así. En cambio Jesús vino por los pecadores a rescatar aquellas almas perdidas para cambiarle la temporada de vida. Amén. Y por eso es que nosotros hoy estamos viviendo tiempos de bendiciones para muchos. Y para otros todavía están viviendo en proceso y en proceso. Porque yo he creído que si Dios le quita el proceso y si se acaba el proceso en su vida. Yo estoy seguro que el día de mañana usted se descarrea y más nunca vuelve a una congregación. Y por eso es que Dios todavía no le ha quitado ese proceso y ese aguijón que mucha gente tiene. Porque si le quita el aguijón se descarrean y se van a beber chela y cerveza. Aleluya. Por eso es que Dios todavía no ha comenzado en la nueva temporada que quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Porque Él todavía quiere corregirnos. En esos tiempos difíciles Él quiere que nosotros nos corrijamos. Y que nosotros olvidemos el pasado y vivamos el presente. Amén. Debemos de recordar que nuestra actitud delante de las dificultades es lo que hace la diferencia. Y que también transforma nuestra vida espiritual como nuestra vida física. Amén. En el medio de las adversidades Dios nos da una oportunidad a cada uno de nosotros. O nos da una oportunidad para que nosotros podamos llegar a una temporada donde Dios quiere llevarnos. Porque Él es un Dios de oportunidad. ¿Cuánto creen que Dios es un Dios de oportunidad? Amén. Por eso es que usted mira mucha gente que cae y en vez de mucha gente ayudarlo a levantar, lo hace es hundirlos y que se descarreen porque se alegran del fracaso que tú tuviste o que ustedes tuvieron o que tuvimos o que alguien caiga. Imagínate, hay mucha gente que está apostando el fracaso de muchos de ustedes. Yo estoy seguro que mucha gente han aposteado y le han dicho te doy un año para que estés en esa congregación. Yo estoy seguro que no vas a durar dos años ni tres meses o cuatro meses en esa congregación. Te voy a ver tomando en la esquina igualmente como yo te miraba antes. Y el día que te vean con una cerveza y guárdelo Señor, guárdelo a usted de Dios. Cuídelo Dios. Amén. En el nombre del Señor los protejo en el nombre de Jesús. Pero si alguno de ustedes mañana lo ven con una cerveza en la mano, mucha gente te van a señalar. Y no se van a acercar a ti para decirte, hermano, ¿qué te pasó, hermanito? ¿Qué fue lo que te pasó? Cuéntame, hermano, para ayudarte. Quizás muchos no te van a acercar así, sino que te van a señalar con el dedo y te van a decir. Yo sabía que ese no iba a durar mucho en el Evangelio. Mira cómo está. Pero los verdaderos hijos de Dios, cuando alguien cae, cuando alguien falla, le duele. No lo critica ni se goza del fracaso que un día usted tuvo. Porque la Biblia dice, si el justo cayera siete veces, siete veces lo levantará el Señor. Pero nosotros somos buenos para condenar y para juzgar. Y no estamos creyendo que Dios le puede dar una oportunidad para que pueda pasar del fracaso a una temporada de gloria. Que el día de mañana nosotros nos vamos a gozar por la temporada que este hombre o esta mujer está viviendo. Sino que más bien nos vamos a entristecer. Y no debe de ser así. Mientras más Dios levante a un hombre, a una mujer, nosotros deberíamos de gozarnos. Amén. Deberíamos alegrarnos por el ministerio y por la honra que Dios le está dando a ese hombre o a esa mujer. Muchos cristianos en este tiempo de aflicción, su corazón se endurece y se ha llenado de amargura, de rencor, de tristeza y de queja y de murmuraciones. Entonces, aleluya, Dios usa las adversidades en la vida para poder producir una temporada de gloria en un hombre y en una mujer que ha pecado y que ha caído. Pero que Dios lo levanta, que Dios lo levanta. Amén. ¿Cuánto creen que Dios levanta aquel que cae en pecado? Dios nos da una oportunidad. Aleluya. Ok, pero ¿qué debemos de hacer para transformar estos tiempos de adversidades en tiempos de nuevos comienzos? ¿Cómo podemos nosotros vivir y transformar lo que hoy estamos viviendo? O sea, estamos viviendo quizás una temporada pesada, una temporada negativa, una temporada de fracasos, de adversidades. Pero ¿cómo podemos transformarla a un cambio sobrenatural sobre nuestra vida espiritual? Y yo sé que hay mucha gente, quizás usted está pasando una temporada negativa por falta de finanza, pero no tanto eso. Aquí yo estoy hablando espiritualmente. Alabado sea la gloria del Padre. Amén. Punto número uno, creyendo o creyendo o hay que creer que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios, Dios es un Dios de oportunidades. Dile al que está a tu lado, Dios es un Dios de oportunidades. Amén. La Biblia nos muestra que nuestro Dios es un Dios que está dispuesto a darnos una vida y vida y vida en abundancia. Quizás usted está pasando momentos de enfermedades, momentos de escasez, momentos de angustia, momentos de tristeza. Pero que hay un Dios grande y poderoso que Él te levantará la mano y te va a decir no temas porque yo estoy contigo y yo te ayudaré en los momentos más difíciles que tú estás viviendo, que usted está viviendo. Y por eso Dios es bueno y maravilloso para darnos una temporada de poder, de gloria en nuestras vidas. Amén. Aunque nosotros hayamos pecado y hemos tenido errores, pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios te puede perdonar, Dios te puede ayudar. Si tú confiesas al Padre alabado, si a Jesús Él te puede ayudar y Él te puede levantar. Bendito sea la presencia de nuestro Dios. Bendito sea la presencia de nuestro Dios, bendito sea la presencia de nuestro Dios, bendito sea la presencia de nuestro Dios. Llegaron y la trajeron ante Jesús y le dijeron Jesús allá conseguimos esta mujer. Quizás que le diría esta mujer vagabunda, la conseguimos, la conseguimos, miren la vamos a matar, pero te la traemos a ti porque como tú eres santo y tú eres íntegro, yo sé que tú la vas a pedrear y tú la vas a matar, tú la vas a destruir. Aleluya, si son muchos fariseos en este tiempo, en esta temporada, aleluya, la Biblia nos muestra que nuestro Dios es un Dios que está dispuesto a darnos nuevas oportunidades a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestros pecados. Y a lo mejor usted dirá, no, es que yo no soy pecador, yo no tengo pecado, yo no tengo pecado, yo estoy bien espiritualmente y yo no tengo error. Señor, aquel que no tenga pecado, levante la mano para mandarlo ya al cielo porque ya usted es perfecto, usted está perfecto en esta tierra, ya usted no tiene errores. Porque fíjate, como podemos ver en la historia de la Biblia, una mujer que fue encontrada en que, en aductorio, cuando vamos al libro de Juan, capítulo 8, verso 10, nada más voy a leer dos versículos, nada más quizás usted pueda ver, leer la historia en su casa. Cuando vemos el libro de Juan, capítulo 8, verso 10 y verso 11, dice así, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ahora, ninguno te condenó, ella dijo, ninguno Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, pero ahí está el detalle. Cuando Jesús levantó la cabeza, porque cuando usted lee la Biblia, el Señor le dijo a ellos, le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. El que esté libre de pecado, el que no tenga pecado, agarre una piedra y sea el primero en lanzárselo a esta mujer que es pecadora, es pecaminosa, es aductoria, es aductoria, aleluya, que la consiguieron ustedes, entonces agarre la piedra y elevesela, tíresela. Y cuando Jesús lo buscó, no había nadie, ¿por qué usted cree que nadie tiró la piedra? Voy a preguntar por aquí que están, que están vivos, aleluya, ¿por qué los fariseos no le tiraron la piedra a esta mujer? Gracias, por aquí, ¿por qué ellos no le tiraron la piedra a esta mujer? Aleluya, y usted cree que si alguien pecara en este tiempo, ¿qué haría usted? ¡Qué silencio! Entonces, él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están aquella gente que te juzgaban? ¿A dónde están aquella gente que te querían matar? ¿A dónde están esa gente que te estaban juzgando? ¿A dónde estaba esa gente que te querían que te pedriáramos? ¿A dónde están esa gente? Y la mujer le dijo, no están, se fueron corriendo, se fueron huyendo, porque también son pecadores, aleluya. Y tú sabes por qué hay gente que le gusta señalar, hay gente que le gusta mirar los errores, pero no se miran la paja que hay y la viga que hay en el ojo de ellos, alabado sea Cristo. Así que usted no tiene derecho de criticar ni de juzgar a nadie, el único que tiene la oportunidad y tiene derecho de juzgarnos, se llama Jesús. Porque todos somos pecadores y malamente, pero arrepentidos, ojo, arrepentidos y convertidos, alabados sea la gloria de Dios. Ok, pero mi pregunta es, pero aquí a donde va mi pregunta, si el Señor Jesucristo era justo, era fiel, estaba limpio de pecado, ¿por qué no la pedrió? Por aquí ustedes son que están ahorita contestando, pero velozmente. Él siendo justo, libre de pecado, podría haberla acusado y verla agarrado la piedra más grande y sacudírsela en la cabeza, mujer adúltera. ¿Por qué? En lugar de destruirla, en lugar de señalarla, de juzgarla, ¿sabe qué le dijo? Dijo, vete y no peques más. ¿Cuántas veces te lo ha dicho a ti y tú sigues pecando? Ese es el problema. El problema aquí que Dios le dio, el Señor le dio una oportunidad a esta mujer, pero dejó de pecar. El problema es que nos gusta mucho comer el plátano maduro. Aleluya, bendito sea la gloria del Señor. Seguir pecando, porque es sabroso pecar, pero también es terrible cuando vayas al infierno. Ay, pastor, me estás asustando. Ay, perdón, ¿qué le dije? No le dije bien. También es peligroso cuando vayas al Seol. Allá. Hay una candelita, así una llamita chiquitita, pero que quema fuerte. Podemos ver también cuando, escúcheme, también podemos ver cuando el Señor Jesús, después de haber sido, sido, ¿cómo le diría? Ahora, después que el Señor Jesucristo resucitó, podemos ver también antes, Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro lo negó, ¿cuántas veces? Tres veces. ¿Y cuántas veces le preguntó? Le preguntó tres veces. Pedro, ¿cuántas veces ha negado a Jesús? Yo le voy a decir, no le voy a decir cuántas veces, pero yo estoy seguro que usted ha negado al Señor o a Jesucristo más de 50 veces. 50 veces, ¿sabe por qué digo 50? Porque no hay cuenta las veces que usted ha negado a Jesús. A usted lo mejor dirá no. Pero yo le voy a decir, cuando usted dice y usted se queja, quejándose de Dios, usted está negando que Dios no puede hacer la voluntad que Él puede hacerte en tu vida. En las cosas mínimas que usted reniegue de Dios, usted lo está negando. El día que usted dice que no tiene para comer, no tiene trabajo, que Dios no puede darle un trabajo, usted lo está negando. El día que usted dice que viene a la congregación y no viene, usted lo está negando. Porque usted está mintiendo, usted le está mintiendo, no al hombre, le está mintiendo a Dios. Bueno y para de contar muchas cosas. Señor, Tú no me sana. Señor, ¿por qué a mí? ¿por qué este problema? Usted lo está negando. Lo estamos negando. Aunque usted diga que no, pero sí lo ha negado. ¿Cuántas veces usted ha negado a Jesús? Muchas veces lo ha negado. Yo siendo pastor, muchas veces me he equivocado y a veces he dudado de la grandeza de Dios. Y muchos de ustedes también han renegado y han dudado de la grandeza del Padre. Muchas veces, muchas veces, hemos, no hemos equivocado. Por eso que quizás Dios dice, te equivocaste, tuviste un error, pero yo te doy nueva oportunidad. Dios y Jesucristo no es como nosotros, que nosotros no perdonamos y no olvidamos las cosas pasadas. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes no han olvidado las cosas pasadas. Todavía la tienen en su recuerdo. Todavía la tienen guardado en su corazón. Ay, usted está renegando de Dios. Ay, papá. Cuando usted no olvida el pasado. Por eso la Biblia dice, no traigáis a memorias las cosas antiguas y aún usted las traiga aquí en su memoria. ¿Qué está haciendo? Está desobedeciendo lo que en la palabra del Señor dice. No quiero entrar más detalles. Podemos ver también cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, buscó a Pedro. A pesar de que él le había negado tres veces. ¿Cuántas veces usted ha negado a Dios, pero Dios te ama, te ha dado oportunidad? Amén. Amén. El libro de Juan, capítulo 21, verso 17 y verso 19, al 19, perdón. 17. Vamos a leer tres versículos nada más. También lo puede leer en su casa. La historia completa. Juan 21, 17 al 19, dijo, dice así. Le dijo, la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese, la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El 18, de cierto, de cierto te digo, cuando era más joven, te ceñí e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y el 19, esto dijo cuando entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Escuchó? Él no le dijo, no, ya no quiero nada contigo. ¿Sabe qué? Tú me negaste, así que ahora yo me la voy a cobrar. Así que como tú me negaste a mí, ahora yo me la voy a cobrar. No quiero verte. No quiero verte. Él le dijo, sígueme. Vete conmigo, vete conmigo. Así muchas veces Dios nos dice en esta noche, aunque hayas cometido error, aunque lo hayas negado por errores, vamos a decir que es por errores, aleluya. Aunque por molestia, por maldad, por rabia, usted ha negado de Dios, el Señor hoy te dice, sígueme, yo te doy una nueva oportunidad. Qué lindo y maravilloso es nuestro Padre, amén, para ayudarnos y darnos vida y vida en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo llegó a donde estaba Pedro y le dio la oportunidad que así como lo había negado tres veces, pudiera decirle tres veces que lo amaba o que ya no lo quería. Ya no quiero nada contigo, pero Dios hizo lo contrario, aleluya, aunque lo había negado, él le dijo, Pedro, sígueme, vete conmigo porque yo te amo. Así mismo el Señor lo hace con nosotros. Yo no sé cuántos errores nosotros hemos cometido. Yo no sé cuántos errores usted haya cometido en el día de hoy, Pero en esta hora, en este momento, usted es un hombre entendido, usted es una mujer que entiende y usted puede decir Señor aquí estoy, yo reconozco que te he fallado, pero yo reconozco y hoy Señor yo quiero que usted sea quien me ayude y me perdone de todas esas maldades que quizás yo he hecho de esos pecados que he cometido. Yo necesito que usted me perdone, yo necesito que usted me perdone, yo necesito que usted me dirija, yo necesito que usted no me suelte, yo necesito que siempre usted esté conmigo, aleluya. Y a su nombre, nunca debemos de olvidar que nuestro Dios nos ofrece siempre su misericordia, su amor, su perdón, su amor, su bondad en cada uno de nosotros, aunque nosotros le hayamos fallado, Aunque nosotros hayamos cometido dificultades, pero el Dios grande y poderoso es nuestro perdonador, Él es el que nos perdona, Él es el que nos ayuda, para que el día que el Señor venga a levantar a su pueblo, estamos listos para irnos con Él, al Dios sea la gracia y la misericordia por los siglos de los siglos, amén. Bendito sea su presencia, segundo punto, debemos de dejar de ser esclavo de nuestro pasado, dile que está a tu lado, deja de ser esclavo de tu pasado, aleluya, deja de ser esclavo de tu pasado. Voy a leer el mismo versículo que leí al comienzo, el mismo versículo, Isaías 43, 18 y 19, dice la Biblia como dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, Pero cuántas personas están viviendo del recuerdo y del pasado, cuánta gente en el día de hoy está viviendo del pasado, y que aún todavía algunos, no todos, quisieran vivir del pasado. Tren esos recuerdos, esos recuerdos, Dios mío, cuando yo era joven, cuando yo era joven, Señor, hacía esto, hacía esto, pero ya ni modo, ya Él hace tiempo que naciste, te está maltratando la vida. Por eso la Biblia dice, he aquí, pero fíjate, aquí te trae una respuesta poderosa, dice, he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz, pero cómo saldrán a la luz, eso depende si nosotros le damos la oportunidad a Dios que lo haga, amén. En este versículo, es tan precioso, lo que dice, nos da una esperanza grande, amén, para que se haga realidad, para que esto se pueda hacer realidad en nuestra vida, debemos de creerlo, amén, de que Dios haga cosas nuevas en nuestras vidas. Hay cosas que han estado retenidas, y no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros mismos, sabe por qué, porque no creemos en el poder que el Señor puede hacer en nuestras vidas, o en la vida suya, o en la vida de su familia, por qué, porque dudamos, tenemos dudas en nuestras vidas. Cuando, cuantas veces Dios te ha dicho que Dios va a restaurar a tu familia, y aun cuando usted no ve que Dios lo está haciendo, hemos dudado, y estamos dudando, entonces usted no debe de dudar de las bendiciones y del poder que el Señor puede hacer en tu familia. Porque si Dios dijo que iba a rescatar a tus hijos, usted tiene que tener fe, siempre debe de confiar en ese Dios grande y poderoso, que quizás tú no lo estás viendo en este momento, pero que si tú le das la oportunidad a Dios, Dios lo puede hacer en el día de mañana. El problema que nosotros tenemos es que creemos únicamente en la iglesia, cuando alguien está dando la palabra positiva, pero cuando llegamos a casa y vemos el panorama diferente, nos olvidamos de la palabra. Por eso es que no se ha cumplido las bendiciones y las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque aquí podemos escuchar la palabra, podemos gozarnos, podemos brincar, podemos saltar y arrebato la palabra, pero cuando llegas a tu casa, pero cuando llegas a tu casa y vives la misma temporada que estás viviendo de aflicción, de tristeza, las cosas que te hacen, tú dices y no crees en lo que ya Dios te dijo. Entonces, estamos renegando de Dios, estamos creyendo en Dios, no estamos creyendo en Dios. Entonces, si usted se agarra de esa palabra que Dios te prometió, que iba a bendecir a tu familia, que iba a restaurar a tu esposo, que iba a restaurar a tu esposa, que iba a restaurar tu matrimonio, tú tienes que tener fe, nunca debe de soltarte de la mano de Dios, siempre, aunque el mundo esté oscuro, tú dices, está claro. Aunque usted lo está viendo difícil, pero usted está creyendo que Dios lo va a hacer. Pero más fácil para nosotros es ponernos a llorar, podernos a lamentar y eso decir, Dios no me ama, Dios no puede hacer, Dios no lo ha hecho, Dios no va a restaurar a mi familia, Dios no va a restaurar a mis hijos, pero ¿cuántos años tienen el evangelio? ¿Cuánto tiempo tienen el evangelio? Hay gente que han venido aquí a la congregación, han venido enfermos y quieren, le dieron un mundo al enemigo, pasaron todos sus años en el mundo, tomando, haciendo barbaridades en el mundo. Entonces, pero cuando ya vienen un poquito enfermos para que nadie se ofenda porque no está aquí o no están aquí, entonces vienen, pero como no ven el milagro que Dios lo hace de un día para otro, ellos se van. Porque ellos nada más vinieron a buscar el milagro, no vinieron a buscar a Dios. Mucha gente ha venido aquí, se convierten a Cristo, pero como no ven el milagro, que Dios lo haga de la noche a la mañana, porque la gente quiere es que Dios se acomode a los pensamientos de ellos. Quieren manipular a Dios y a Dios nadie lo manipula. La gente quiere mandar a Dios, pero a Dios nadie lo manda. La gente quiere que Dios haga el milagro, pero no quieren obedecerle. Quieren que Dios lo sane, pero no quieren vivir la vida en comunión con el Padre. Perdón, hermano. Aleluya. Aleluya. Vemos las grandes bendiciones que Dios nos da, las oportunidades que Dios nos da, la esperanza que el Señor nos da a través de la palabra. Pero a veces nosotros menospreciamos la palabra. A veces nosotros como que no queremos ya escuchar la palabra o no queremos agarrarnos de la palabra que ya Dios nos dio. Porque dice, no, hombre, ya Dios se olvidó de mí. La palabra que me dio el Señor no se ha cumplido. Pero por qué no se ha cumplido si Dios lo puede hacer de la noche a la mañana, por qué no lo hace. Porque nuestro pensamiento, nuestro pensamiento no es el mismo pensamiento de Dios. Los propósitos de nosotros no es el mismo propósito de Dios. Él tarda, pero no olvida. Yo estoy seguro que si tú sigues siéndole fiel a Dios, los problemas que tú tienes van a desaparecer. Las aflicciones que tú tienes van a desaparecer. Las angustias que usted tiene van a desaparecer. Si tú vives confiado y agarrado de la mano de Dios, un día o tarde o temprano vas a mirar la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver las cosas que fueron positivas y negativas, la vas a ver positiva en el día. Tarde o temprano la vas a mirar, pero tienes que estar confiado y seguro de lo que Dios puede hacer. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que creer que Él puede hacerlo. Dile que está a tu lado. Cree que el Señor puede hacer la promesa que Él te ha dado. Dios promete que puede restaurar la familia. Dios restaura familia. Lo hemos visto. Hemos visto que Dios restaura familia. El problema es, es que Dios nos da la palabra y hemos sido conformistas. ¿Por qué? Porque hemos dejado de buscar a Dios como verdaderamente debemos de buscarlo. Amén. Y para nadie es un secreto que la juventud de ahora o la nueva temporada de ahora no le gusta orar. Ese es el mayor detalle y ese es un problema muy grave. Que esta temporada nadie le gusta orar. Y los milagros se consiguen comiendo tortilla con carnita asada, con chile y Coca-Cola. Así se consigue. ¿O cómo se consigue? Orando. Y eso es lo que nadie le gusta hacer. A nosotros Dios nos mostró. Aquí vino nuestros viejitos, nuestros padres espirituales. Y aquí Dios le mostró. Primero el Señor me mostró a mí. Que aquí nosotros deberíamos de orar media hora. Y la gente no lo hace. Estamos desobedeciendo a Dios. Queremos que Dios se mueva, queremos que Dios se mueve o que se mueva en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Pero no buscamos para que Dios pueda moverse en medio de la congregación. ¿Por qué? Porque tenemos una generación, tenemos una temporada que no le gusta orar. Mucha gente no le gusta orar. Y a su nombre. Pero queremos decirle Señor Padre, no me amas. No me amas Señor porque no me da lo que yo te pido. Yo creo que el Señor dirá, pero tú me das lo que yo te pido. Tú me das lo que yo te pido. Tú me obedeces lo que yo te pido. Y a veces yo le he llorado a Dios, le he pedido a Dios, le he suplicado a Dios. Que le dé pasión a la gente, que le dé pasión a los hermanos. Por lo menos a los que toman la Santa Cena. Le digo Señor dale al menos que ellos ya están listos para irse al cielo. Si tú vienes Señor, ellos están tomando la Santa Cena, bendito Padre. Dale esa pasión, dale esa entrega. Que ellos sean apasionados por venir a orar, a cumplir contigo. No con el hombre, sino contigo. No, yo oro en mi casa. No, pero es que Dios no dijo que en tu casa. Dios dijo aquí en la congregación. Yo no creo que Dios a mí me use por fuera. Y aquí en la congregación no. O sea, no me muestran nada en la congregación. O al menos que ustedes no lo quieran creer. Esa es otra cosa. Yo creo que eso puede ser más seguro. Eso sí yo creo. Entonces ahora aclamaré. Yo vamos a aclamar ahora. Mi esposa y yo vamos a aclamar ahora. Por aquellos que no son bautizados. Y que no están tomando la Santa Cena. A ver si ellos pueden ser un poquito más fieles. Y pueden venir a orar media hora en la congregación. Amén. Bendito sea la gloria a Dios. No quiero que se me pongan bravos. No me vean tan serio. Tenemos que creer. Los otros detalles. Es que si uno no está arriba de la gente. Hermano, esa oración. Es oración el día malte. El día viernes. O al menos que el día que no digan. Hermano, ¿sabe qué? Se acaban las oraciones. No vamos a orar más nunca. Hermano, no vengan a orar. Así sí. Pero aquí todavía las oraciones no se han quitado. ¿Verdad que no? No se han anunciado. Pero nadie pregunta tampoco. Yo sé que como a ustedes les gusta tanto orar. Ustedes por eso no preguntan. Porque ustedes vienen solo a orar. Aleluya. Al menos pregunta. Pastor, ¿quién va a abrir la iglesia? Porque voy a orar. Ok. Escúcheme. Tenemos que creer y confiar. Que por medio de su perdón. Nuestro Señor Jesucristo. Nos ha libertado de nuestros pecados. Ese es lo bueno, ¿no? Ese es lo bueno que Dios es grande y poderoso. Que puede perdonar nuestros pecados. Que puede libertarnos y puede ayudarnos. Pero verdaderamente debemos de creer. Que Dios es poderoso. Amén. Juan 8.36. Dice la Biblia. Juan 8.36. Porque cuando el Señor vino. A libertar este pueblo. Fue para perdonarnos. Y librarnos de todo pecado. Amén. Y también del pasado. Que dice la Biblia. Así que si el Hijo de Dios libertare. Os libertare. Seréis verdaderamente libres. ¿Se considera usted verdaderamente libre en el día de hoy? ¿Se considera usted verdaderamente libre en el día de hoy? Así que. Así que si el Hijo los librara. Serán ustedes verdaderamente libres. Lo estoy leyendo en una nueva versión. Nuestro Dios. O nuestro Señor Jesucristo. Mira nuestro pasado. Y determina nuestro futuro. Se lo voy a decir más bien. O más cómodo. Nuestro Dios no mira nuestro pasado. Para determinar. Nuestro futuro. Se lo voy a volver a repetir. Nuestro Dios. No mira nuestros errores. Para. Para determinar nuestro futuro. No, 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 no. ¿Sabe qué? Él mira a Cristo en nosotros. Y Él determina nuestro futuro. En la presencia. Y en la mano de Dios. O sea. Él mira reflejado a Cristo. En nosotros. Aleluya. Alégrense. Amén. Amén. Entonces nosotros. Como hijo de Dios. Como verdaderamente. Verdaderos libertadores de Dios. O porque Dios nos hizo libres. Somos libertados. Amén. Porque Cristo nos hizo libres. Y estamos verdaderamente liberados. De ese pecado. Que nosotros quizás cometimos. Pero Dios nos perdonó. Y ahora somos libres. Amén. ¿Cuánto creen que son libres? Amén. Amén. Punto número 3. Deme unos 5 minutos. Ya termino. No 10 minutos. Ya termino. Punto número 3. Lo voy a decir así. Tenemos que dejar. De poner excusas. Dejemos de poner excusas. Dejemos de poner excusas. Dile que está a tu lado. Deja de poner tanta excusa. Porque hay mucha gente. Porque hay mucha gente. Que sabe. Que Dios. Le ha depositado. Un ministerio. O le ha depositado. Un don. Le ha depositado. Algo grande. En la vida de ellos. Pero ahora todavía. Como son tan espirituales. Le están pidiendo. La dirección a Dios. Si verdaderamente. Dios. Ha de confirmar. Esa palabra. Como son santos. Y tan bendecidos. Vamos al libro. De proverbio. Proverbio 26. 13. Y 14. Proverbio 26. 13. 14. Dice así. Dice el perezoso. El león. Está en el camino. El león. Está en la calle. Como la puerta. Gira. Sobre su. Quicio. Así. El perezoso. Se envuelve. En su cama. Ay Dios mío. Proverbio 26. 13. Se lo leo. Una nueva versión. Dice el perezoso. Hay una fiera. En el camino. Pero la calle. Por las calles. Un león. Anda suelto. Sobre sus. Gosne. Gira la puerta. Sobre la cama. El perezoso. Aquí no hay perezoso. Ni quiera Dios. Que viven excusándose. Fíjate que dice. Afuera está un león. Yo no puedo ir evangelizar la calle. Me da pena. No es mi tiempo. Alaba lo que él vive. No. Pero no es eso. Vamos a otra cosa. ¿Qué pasaría? Al salir. ¿Qué pasaría? Si al salir de la. Al salir de la. De la puerta. Te consigues un león ahí. ¿Para dónde corre? ¿Para dónde vas a correr? No, vamos a cambiárselo mejor. Vamos a cambiarlo. Los perezosos. Que se paran a las doce del día. Pidiéndole a Dios. Un trabajo. Y al salir. Te consigas afuera. Un empresario. Y te diga. Te andaba buscando. Te quiero dar un trabajo. ¿Qué dirías? Pero ¿a qué hora es? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuánta hora y cuánto me vas a pagar? ¿Qué haría? Pregúntale que está a tu lado. ¿Qué harías? Yo diría que para alguien. Que no quiere trabajar. Va a poner excusa. Aquel que no quiere salir. De su confort. De su cama. Él siempre. Va a poner excusa. Y va a decir. No es mi tiempo todavía. No es tiempo de Dios. Ay, ay, ay. O algo otro. Aprovecharán la oportunidad. Para no congregarse. ¿Cuál ha sido nuestra excusa. Para congregarnos? ¿Cuál ha sido nuestra excusa. Para no venir a orar? ¿Cuál ha sido nuestra excusa. Para no ser fiel a Dios? ¿Cuál ha sido nuestra excusa. Para no ejercer el ministerio. Que el Señor nos ha entregado. ¿Cuál ha sido la excusa. Para no hacer la voluntad. De nuestro Dios. ¿Cuál ha sido nuestra excusa. Para no hacer aquellas cosas. Que debemos de hacer. Tan importante. En nuestras vidas. Uno. No puedo trabajar. Estoy enfermo. Me duele la columna. No puedo hacerlo. No aguanto. No puedo hacerlo. No puedo estar parada. No puedo estar parado. No puedo estar sentada. No puedo estar sentado. No puedo ir. Porque no tengo para la combi. No puedo ir. Porque no tengo para el combustible. No puedo ir. Porque no tengo finanza. No puedo ir. Porque no puedo caminar. No puedo ir. Porque está oscuro. No puedo ir. Porque el pastor. Predica demasiado largo. No puedo ir. Porque salgo muy tarde. De la iglesia. ¿Cuál es la excusa? No me alcanza el dinero. No me queda tiempo. No sé si podría hacerlo. Esas son las excusas. Del perezoso. Y una o otra excusa disfrazada. Escúcheme. Una o otra excusa. Excusa sobre. Camuflajeada de espiritualidad. ¿Cuáles serán esas? ¿Cuáles serán esas excusas? Camuflajeada en la espiritualidad. ¿Cuál creerá usted o cree usted que la gente puede disfrazarla en la espiritualidad? A ver. Gracias. Por este lado. A ver. ¿Cuál sería? Gracias hermano. Es que yo oro en mi casa. Es que yo oro en mi casa. Ok. Es que a mí me habla Dios en mi intimidad. Es que Dios me habla a mí en mi intimidad. Ok. Pero ¿cuándo? Aleluya. ¿Cuántas excusas disfrazadas en espiritualidad? Para ocultar nuestra vida o nuestro temor o nuestra modalidad o nuestra pereza en nuestra vida espiritual. Para no poder desarrollar lo que Dios un día prometido que iba a ser en nuestras vidas. Por ejemplo. Ponemos como ejemplo la excusa. Voy a pedirle la dirección a Dios para que Él me diga el tiempo correcto para yo hacerlo. Eso es lo más espiritualidad que usted pueda hacerlo. Voy a pedirle la dirección a Dios si es la voluntad de Él. Voy a pedir la dirección al Padre. Y otra. Quizás no es mi tiempo. Voy a pedirle a Dios. Quizás no es mi tiempo. Quizás no es el tiempo de yo levantarme. Quizás no es el tiempo de yo bautizarme. Quizás no es el tiempo de yo casarme. Quizás el tiempo de yo no comenzar a ir a la iglesia frecuentemente. Quizás no es el tiempo. Aleluya. Voy a pedirle la dirección a Dios. Voy a esperar el tiempo. Si te mueres mañana. Espera tu tiempo. Si te llega a morir mañana. Te vas a quedar pidiendo la dirección a Dios. O a lo mejor lo otro que vas a decir. No, estuvo bonito. Estuvo bonito. Qué lindo. Pero no era. No era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que yo me casara con esta vieja. No era la voluntad que yo me casara con este viejo. Ah, perdón. No era la voluntad que yo me casara aún todavía con esta mujer. No era la voluntad todavía que yo me casara con este hombre. Pero si viene el Señor. Ya usted sabe. Ya usted sabe. Ya usted sabe. Y a su nombre. Póngase sobre sus pies, mis amados hermanos. Qué bueno y maravilloso es Dios. Tenemos que pasar de los buenos propósitos a la acción. Amén. Muchos de nosotros hasta hoy hemos sido personas de grandes propósitos y de corazón. Pero el problema es que los buenos propósitos sin llevarlo a cabo no es de provecho. No sirve de nada. Qué bueno que tengamos la confianza en ese Dios poderoso. Amén. Porque tarde o temprano Dios nos entregará las bendiciones que estamos buscando. Pero ya dejemos esas excusas. Ya dejemos de tanto decirle a Dios excusas. Ya no te excusas más. Ya no te excusas más. Ya no le digas a Dios tantas excusas. Pidámosle a Dios para que nos dé la sabiduría y nos dé la confianza que en ese Dios que nosotros confiamos. Ese es el Dios restaurador. Ese es el Dios perdonador. Ese es el Dios que nos perdona. Ese es el Dios que nos sana. Ese es el Dios que nos liberta. Ese es el Dios que nos abraza y nos quita todo temor en nuestras vidas. Ese es el Dios que nos levanta. Ese es el Dios que nos cautiva. Ese es el Dios que nos restaura. Ese es el Dios que nos llena. Ese es el Dios que nos mira desde allá de los cielos y nos abraza en el día de hoy. Pero olvida el pasado porque lo pasado ya pasó. Debemos de enfocarnos, de enfocarnos es en el presente y en el futuro que vamos a tener el día de mañana. Ya arranca de tu corazón el pasado. Ya arranca de tu corazón el pasado. Ya olvida. Olvida el pasado. Deja atrás Lo que a Dios no le pertenece. Olvida ese pasado. Él es un Dios de oportunidad.